Una ambulancia llevó a Shakira a una clínica de Barcelona tras sufrir un ataque de ansiedad. Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistanterd.com Síguenos en las redes sociales como alistanterd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Hasta solo cuatro días de la noticia de que Shakira y Piqué podrían estar en proceso de divorcio por una supuesta infidelidad, la cantante sufrió un episodio nervioso por el que tuvo que ser atendida por una ambulancia y posteriormente tratada en una clínica de Barcelona, según ha avanzado la revista Hola. Fuente próxima a la pareja han confirmado a la revista que el pasado sábado por la tarde se encontraban los dos coches de la artista y del defensa de barca, apartados al margen derecho de una de las carreteras de Barcelona. Pero lo más impactante era la presencia de una ambulancia donde en su interior estaba Shakira, muy nerviosa y sin poder parar de llorar porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Entonces fue ahí cuando Piqué intentó carmarla también con un abrazo, que ella recibió sin reproche. Tras ello, dos coches, uno del futbolista y otro de los familiares de Shakira, se dirigieron hasta la clínica de Barcelona en un centro ya conocido por la pareja, ya que tuvieron ahí a sus dos hijos. Testigos presenciales han confirmado a la revista de que no hubo ningún accidente ni otro tipo de acontecimiento. Por lo tanto, la hipótesis sobre el porqué de la discusión o de si van relacionadas a la posible infidelidad, destapada aún, que está en el aire y sin confirmación. Aparte de ese incidente, las alarmas han sonado tras rumores de que Piqué está pasando las noches en un piso diferente a la vivienda familiar con Shakira, o tras la investigación a Shakira por fraude presuntamente de 14 millones de euros a Hacienda, o la investigación de la fiscal anticorrupción al Jera Pizqué por el contrato de la Supercopa en Arabia Saudita.